Bueno mami, ahora que estamos aquí dime, por favor, ¿dónde está la salsa? La otra noche te invité a comer arroz con pollo, de pronto me preguntaste ¿dónde está la salsa? La otra noche te invité a bailar, bailar la rumba, seguiste con la insistencia papi, ¿dónde está la salsa? Pero nos fuimos a casar, después del matrimonio nos fuimos a descansar, solitos al dormitorio, te pusiste a rezar, después escribí una carta, te tuve que preguntar Mami, ¿dónde está la salsa? ¿dónde está la salsa? A ver, sol ponte a goza mamá, ¿dónde está la salsa? Y tu suegra te aconseja, ¿dónde está la salsa? Arranco y haga petaca, ¿dónde está la salsa? Tú me quieres y yo te quiero, ¿dónde está la salsa? Entonces dime mamita, ¿qué pasa? ¿Dónde está la salsa? Yo tengo bastantes ganas de coger arroz con santa ¿Dónde está la salsa? Tanudín ¿Dónde está la salsa? Oye mamá, qué rico mi timbalito ¿Dónde está la salsa? ¡Adiós! Decían que estaba muerto ¿Dónde está la salsa? Y el bobi sigue en la salsa ¿Dónde está la salsa? Vente pa' acá pa' que no se mamá ¿Dónde está la salsa? Yo tengo bastantes ganas de comer ¿Dónde está la salsa? Amor, amor, amor con muchísimas santa ¿Dónde está la salsa? Oye, qué plan viene con su limbal ¿Dónde está la salsa? Bueno gente Y aquí está el negro otra vez de nuevo Vivo Y con más de comer Salsa, mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!